Muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 25 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Para lo cual le pido a nuestra regidora, licenciada María Dolores, tome lista de asistencia y verificación del corum, quien fungirá como secretario de esta comisión. Muy buenos días compañeros, con su permiso. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Justificó. Ciudadana Juliana Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete. Justificó. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Le informo que de ocho ediles hay seis, por lo cual hay corum. Habiendo corum, son válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen y siendo las once horas con nueve minutos del día de hoy. Damos por iniciada esta sesión número veinticinco del día tres de junio, julio del dos mil veintitrés. Gracias. Adelante con el siguiente punto, licenciada. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número ocho punto uno punto uno punto doscientos cincuenta y seis guión dos mil veintitrés diagonal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita lo siguiente. Primero, se autorice lanzar la convocatoria Expo Escolar dos mil veintitrés por todos los medios que cuenta el gobierno municipal contemplando del día cuatro al diez de agosto del dos mil veintitrés. Segundo, se autorice como sede el auditorio Morelos, ubicado en calle Matamoros, seiscientos cinco, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como recinto oficial para realización de la expo. Punto número cuatro, mediante el oficio número ocho punto uno punto uno doscientos sesenta y uno guión dos mil veintitrés diagonal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, suscrito por el ciudadano licenciado en contaduría Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita, se analice y en su caso se autorice lanzar por todas las vías de comunicación con las que cuente el gobierno municipal la convocatoria para participar en la expo comercio Mérida dos mil veintitrés a llevarse a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, del día diecinueve al veintidós de octubre en las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán, siglo veintiuno. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura, es cuanto. Bien, ¿tiene algún comentario referente al orden del día alguno de ustedes, compañeros de Diles? Si están de acuerdo entonces con aprobar el orden del día, les pido sirven levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, gracias. Adelante con el siguiente punto, regidora. Con su permiso, punto número tres, mediante el oficio número ocho punto uno punto uno doscientos cincuenta y seis guión dos mil veintitrés diagonal dos mil veintiuno dos mil veintiuno dos mil veinticuatro, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, solicita lo siguiente. Primero, se autoriza a lanzar la convocatoria Expo Escolar dos mil veintitrés por todos los medios que cuenta el Gobierno Municipal, contemplando del día cuatro al diez de agosto del dos mil veintitrés. Segundo, se autoriza como sede el Auditorio Morelos, ubicado en la calle Matamoros, seiscientos cinco, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, como recinto oficial para la realización de la Expo. Es cuanto. Gracias, regidora María Dolores Aceves. Comentarles que es la primera Expo papelera que se realiza en el municipio de Tepatitlán, con la finalidad, en un convenio de coloración que se firmó con la Cámara de Comercio de Tepatitlán, de promover el sector papelero, las papelerías locales, y motivar a la ciudadanía que se dé la oportunidad de aprovechar descuentos y ofertas que tengan que brindar para el regreso a clases. Esta Expo a realizarse, si ustedes lo ven a bien autorizar, del día cuatro al diez de agosto del dos mil veintitrés, en el Auditorio Morelos, y pues invitar a la ciudadanía a que nos acompañen, que valoren esta oportunidad que se nos está brindando, y agradecer a la Cámara de Comercio Local por tener esta iniciativa que viene a beneficiar a las familias de Tepatitlán. ¿Tenemos alguna pregunta? Claro que sí. Con su permiso. En primer lugar, me parece muy buena iniciativa de la Cámara de Comercio y también del Ayuntamiento tener a bien esta Expo. Uno como madre de familia siempre anda buscando a ver cuáles papelerías te dan un mejor precio, y ojalá que sí realmente estén la mayoría de las papelerías ahí para que haya un ahorro económico para todas las familias. Es cuanto. Gracias, regidora María Dolores. ¿Alguien de más les gustaría hacer alguna presentación? Médico Arturo, adelante. Sí, gracias, presidenta. Nada más una cuestión de forma en la redacción, en el punto segundo, donde dice que se autorice como sede el Auditorio Morelos, ubicado en calle Matamoros, número 605 de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, pues nada más que se elimine lo que sigue, que no… como recinto oficial para la realización que eso se ha eliminado, porque no es un recinto oficial, es cuanto. De acuerdo, el regidora Beatriz, adelante, la escuchamos. Otra observación que yo considero que debe de ser ahí, es en qué día se va a llevar a cabo la expo, 4 al 10, entonces la convocatoria cuándo se va a lanzar, porque aquí dice que la convocatoria se lanza del 4 al 10, ya se supone que ya es la expo, entonces cuándo es el lanzamiento de la convocatoria y cuándo es la expo, cuántos días va a estar vigente. Sería a partir de la aprobación, sí, me lo comentaron más, la redacción no dice, tal cual como se lo señala, la regidora es correcto, la redacción también se modificaría, se lanza la convocatoria a partir de su aprobación, que es el día de hoy, si lo ven a bien, porque como no se ejerce recurso… El 4 al 10 sería la expo… La expo, perdón, voy a pedir audición a ustedes, compañeros, a diles que quien lleva esta tarea es la licenciada Erika Pérez, les pido, me autoricen el uso de la voz para ella, nos comente algo más sobre este tema. Agradezco su aprobación, adelante. La convocatoria solicitamos que quede abierta a partir del día viernes 30 de julio del 2023. Pero una convocatoria creo que tiene… Publicación y que cierre el día 30 de julio, darles como quien dice un mes. Del día de su aprobación al 30 de julio. Muy bien, ahí sí. Seguirá agregarlo, Lolis. Del día de su aprobación al día 30 de julio. Y la expo del 4 al 10 de agosto. Así que quede claro, sí, porque pareciera correcto que… ¿Alguien más tiene alguna aportación? Adelante, regidora Rosa Adriana. En relación a los participantes en esta expo, pues a las papelerías, ¿se hizo mediante la Canaco? Todavía no se hace hasta la aprobación y sí va a ser a través de la Canaco, pero va a estar abierta para papelerías y todo lo que tenga que ver con el ámbito escolar, uniformes y todo para que ahora se haya competencia de precios, para estar buscando las mejores opciones. Muy bien, gracias. Les pido, nos acompaña también el licenciado Óscar Aceves, compañero de promoción económica. Les pido que me faciliten su aprobación para que pueda hacer esto de la voz. ¿Quién está de acuerdo? Levanta su mano. Gracias. Buenas, buenos días. También algo de lo que se había mencionado de esta expo es que va desde kinder hasta universidades, se pretende invitar a papeleras, todo el tema de uniformes, calzado escolar, computadoras, optamólogos, ahora sí que tengan y dentro de lo que nosotros les pedimos como requisito a los participantes es obviamente que pongan lo que es su espacio de tres por tres y que tengan una promoción durante esos días. Además, también dentro de lo que se les está solicitando en la convocatoria es un diagnóstico de resultado. Posterior al evento vamos a medir qué tan bien les fue para conforme a esto ir nutriéndolo cada año. Excelente trabajo. Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, Presidenta. Nada más que no sea requisito que estén afiliados a la Canaco, porque a veces también pueden utilizarlo para presionarlos a que… No, Canaco nos va a apoyar con compartirlo con sus afiliados y en tema de logística, pero está abierto a todos, afiliados o no. Adelante, regidor Arturo. ¿Por medio de la página del ayuntamiento se va a hacer la publicación o dónde? Sí, por eso estamos pidiendo la convocatoria por medio de nuestros medios de comunicación. Agradecer también a la licenciada César Octavio que siempre nos apoya con estas tareas tan importantes de difundir lo que se realiza en promoción económica e invitar a la ciudadanía a participar, que es el medio de casa y que nos ha hecho un trabajo muy valioso y extraordinario. ¿Algún otro comentario, compañeros? Adelante, licenciada Rosadriano. Comentaban que se cerraría la convocatoria el día 30, ¿verdad? 30 de julio. Yo sí sugiero que hubiese, no sé, algo que siguiera invitando a los papás a asistir, porque en muchas ocasiones se nos olvida. O sea, ya no lo vas a ver a partir del día 30 y puede que se te olvide, entonces sí como, no sé, en redes o incluso una lona afuera del auditorio para que recuerde pues a los papás que va a estar a esa expo. La convocatoria para participar, para que las papelerías, es para hasta el 30 de julio, para saber cuántas, cuántos vamos a contar, cuántas papelerías, cuántos comercios vamos a contar. Pero claro que la difusión se les va a estar haciendo hasta el último día del evento y durante el evento, que es cuando más se necesita. Yo le pedí, gracias por su participación, le pedía a nuestro director de comunicación social, el maestro César Octavio Martínez, que estuviera presente, precisamente para que nos explicara cómo lleva a cabo esa labor tan importante de difusión. Si me permiten otorgar el uso del aborto, levanten su mano, por favor. Se aprueba con unanimidad, adelante, licenciado César. Maestro, perdón, César Octavio. Gracias, regidora, con mucho gusto. A ver, para la divulgación de este tipo de convocatoria, la estrategia siempre es muy sencilla. Son los medios propios del gobierno municipal, más la suma de los medios locales, en este caso las redes sociales, la radio y la televisión. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en publicar la convocatoria, en este caso particular, ahorita lo consultábamos. Una vez aprobado en la comisión, nosotros ya estamos en libertad de iniciar con el proceso. La estrategia visual que propone ahorita la regidora Rosariana, nada más es cuestión de checar si tenemos los alcances financieros para hacerlo, ya que no estaba contemplado esta actividad dentro del plan anual. Creo que no hay ningún inconveniente, lo vamos a saldar, pero tenga en cuenta que sí, estaremos antes del evento y durante el evento haciendo la divulgación del mismo. Para cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Sara Octavio. Yo creo que entonces, regidora, pediría usted que pongamos y se apruebe la divulgación, promoción, ante la ciudadanía de dicho evento. Sería para completar el punto de acuerdo, si están de acuerdo en esa redacción. ¿Redacción? Ya con él, ok. Adelante, regidora Rosariana. Dice, se autorice lanzar la convocatoria expo escolar, yo creo que sería la convocatoria a los empresarios o a quienes estén interesados en participar en esta expo. Así como la aprobación… Está bien, o sea, se autorice lanzar la convocatoria expo escolar, ¿a quién? A participantes le pudieron… ¿Tienen el borrador de la convocatoria? ¿Ya está el borrador de la convocatoria? Se supone que si es escolar va a ser algo que es… ¿Tiene ese… ¿Tiene ese ramo, no? Al ramo de escolar, si es… ¿Yoli? No. ¿Tiene ese todo el ramo escolar, no? Lo que son papelerías… Sí, pero la convocatoria como tal, entiendo, señora Rosariana, lo estemos seccionando muy bien para participantes, para participantes. Con agregar participantes se entiende que no es a la ciudadanía, que es para el participante, para la papelería. Para el comerciante, para el… Ajá, ok, nada más para ser más específicos. ¿Va a ser el uso de la boda, regida Beatriz, y posteriormente, licenciada Óscar Acevedo? Yo no solamente quería preguntarle si ustedes traen un borrador o el formato de la convocatoria. Sí. Sí, a ver… Ahorita pedimos que no la… ¿Sí lo traen ahí? Sí. Ah, pues, si nos ayudas, mejor hay que leer la convocatoria, cómo está especificada, y ya de ahí damos la… ¿O le modificamos algo que se tenga que hacer? Tienen que le damos, en este momento aquí viene la… Ah, pues… Este, quieren, leemos la convocatoria en este momento, quieren que la pasemos, o tomamos un minuto para dar lectura y volvemos a grabar. ¿Se lee? Ok. No, son… Una, dos, alrededor de tres horas. Pido tres minutos de corte para analizarla, ¿están de acuerdo? Sí. Cortamos para analizar la convocatoria y volver a retomar esta sesión. Gracias. Ok, sí. Retomando esta sesión número 25 de la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, vamos a pasar a la aprobación del punto número 3, quedando de la siguiente manera. Primero, se autoriza lanzar la convocatoria Expo Escolar 2023, por todos los medios que cuenta el Gobierno Municipal. Convocatoria después de su aprobación, se lanzaría después de su aprobación al día 31 de julio, y la convocatoria sería relacionada con ese rubro a comerciantes interesados, que sean del municipio de Tepatitlán, Jalisco. Segundo, se autoriza el Auditorio Morelos, ubicado en la calle Matamoros 605 de Tepatitlán, los días a realizarse la Expo, que son del 4 al 10 de agosto del 2023. Quien esté de acuerdo en aprobar este punto, como se le ha dado lectura, levante su mano, por favor. Se aproba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, regidora, que es el punto número 4. Con su permiso, punto número 4. Mediante el oficio número 8.1.1.261-2023-2021-2024, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomeli Hernández, director de promoción económica, donde solicita, se analice y en su caso se autorice lanzar por todas las vías de comunicación con las que cuenta el gobierno municipal la convocatoria para participar en la Expo Comercio Mérida 2023 a llevarse a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, del día 19 al 22 de octubre, en las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Bien, pues recordarán que el año pasado participó el municipio de Tepatitlán con dos stands. En esta ocasión se lanza la convocatoria, viendo ya la respuesta de las empresas, volveremos a reunirnos para valorar cuántas empresas participan. El año pasado se tomaron dos stands, los cuales fueron aprovechados para que tanto la Oficina de Promoción Económica como Turismo presentaran lo que es el municipio y las artesanías locales que se fabrican. En esta ocasión ya veríamos quién decide participar y estamos invitando a los empresarios de nuestro municipio para que aprovechen esta oportunidad. ¿Alguna duda, participación, compañeros, sediles? Adelante. ¿Al no haber ninguna duda, les sirve levantar su mano para aprobar este punto? ¿Se aprueba por cinco votos y una ausencia? Bien, pasamos al siguiente punto. Una ausencia y cinco votos, a favor. Con su permiso, punto número cinco, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Al no haber ninguno, pasamos al punto número seis, regidora, por favor, adelante. Claro que sí, con su permiso, punto número seis, clausura, ¿es cuánto? Siendo las once cuarenta y dos del día de hoy, damos por terminada esta sesión. Agradezco su tiempo y participación. Gracias por acompañarnos. Buen día.